Hola, buenas tardes, bienvenidas. Hoy es jueves, jueves de hacer diseño en vivo para todas las personas que vienen hoy a esta hora a las 4 de la tarde, Colombia. Y bienvenidas también a todas las personas que están viendo en diferido en YouTube, en Facebook. Vayan dejando sus comentarios, yo voy a tratar de responder sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas a todas, cuéntenme si me están viendo bien, si me escuchan bien. Hola, Marindiana. Hola, bella, ¿cómo vas? Vero, hola. Estaba hablando contigo hace dos segundos. Marianne, Maye, Viviana. Bueno, bienvenidas a todas. ¿Vieron cómo quedó mi ugly sweater? Estuve con Angie ayer y le dije que me diera varios de estos. Me dio como algunos que tenían como algo como que errores. Entonces voy a decorar así mi árbol y les mostraré. Obviamente me queda una tarea pintarlos uno a uno. Muchas gracias, Milad. Y tú siempre tan linda. Eso es porque me quieres. Tú también siempre estás muy linda. Quiero contarles, o sea, llevo ocho días con este nail art. No me lo he quitado. Estoy haciendo, pues estuve haciendo prueba con el, con el qué, el esmalte Red Queen. Y me ha parecido, me ha parecido como, what? Entonces se los voy a mostrar a detalle y comenzamos a hacer diseño para hoy. ¿Les parece? ¿Les parece, les parece? Hola, Karo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, ahí están ya llegando. Estoy aquí limpiando un poquito. Voy a quitar esto de acá. ¿Cómo van? Hoy estuve jardineando toda la, toda la, la mañana y parte de la tarde. Pero ya por fin sembré todas las suculentas, las que ya tenía y las nuevas. Hice un prediseño, o sea, no siento que no. Tengo conflicto pintándome toda la uña con los estamping porque se me seca muy rápido. Tienes que hacerlo súper rápido, Jade. Y lo que puedes hacer es que aplicas como, como que limpias con alcohol la uña un poquito y cuando se está evaporando lo pones. O justo cuando el esmalte se están, cuando el esmalte se está secando, o sea, que lo aplicaste y está como tú lo tocas y todavía está chicludito en ese punto, estampas y toda la figura se te va a adherir. Como para que no te pase eso. Sí, yo he visto que a ti y a Treinta y Sienta, que las dos estoy así súper orgullosa de juntas, hacen un trabajo súper bonito. Sí, ah, ok, entendí mal la pregunta. Sí, hablas... Ok, sí, los esmaltes de estamping están pensados para hacer estamping y realmente no pasa eso. Se seca muy rápido, la brocha no está pensada para pintar, entonces, bueno, sí, puedes pintártela. Lo que yo te dije, puedes pintártela, solo que obviamente puede llegar a ocurrir eso. Te toca volar, toca ser muy rápida. Y te toca agitarlos, agitarlos, agitarlos muy bien, agitarlos muy bien antes. Entonces, yo te dije, tienes que poner base, aplicar el brillo, una capa nomás y luego el brillo, pero sí te toca volar. Listo, por ahí Miladi está diciendo que debería dejar en historias destacadas los de Tuzukos o un Instagram sobre para eso. Sí, lo he pensado, lo que pasa es que me da un poquito de pereza tener otro Instagram, porque eso debe estar trasladando. Ustedes saben que yo también apoyo la difusión, bueno, apoyo o hago parte de la Liga Neylista. Y una de mis tareas con hacer parte de la Liga Neylista es hacer el repost y eso, y la verdad, siempre lo olvido. Bueno, siempre tengo conflictos como entrando a otra cuenta. Entonces, no sé, no sé si lo me llevaría bien con otra cuenta. Pero a veces siento que quiero contarles tantas cosas de lo de las suculentas. Y les hago spam por aquí, que sí siento, ya estoy viendo la necesidad de hacerlo. Entonces, lo que puedo hacer es dejar en historias destacadas lo que ya subí. Pero sí voy a pensarlo bien y no sé. Tal vez voy a darles pausa en este momento, ya sembré lo que tenía que sembrar y ya. Ah, listo. Voy a dejarlas en historias destacadas lo que he hecho desde el comienzo, desde que tengo la matera y todas mis sucus y todo. De hecho, en una nueva cuenta quería hacer como una especie de registro de cada una de las suculentas que tengo. Y cosas que van llegando nuevas y contar de dónde son, de dónde las conseguí, cómo se llaman, todo esto. Porque sí, la verdad, me ha interesado mucho. Hoy estuve, yo no sé cómo no se me han dañado las uñas, porque era escarbando tierra, armando, quitando piedras. Estuve toda la mañana ahí. Y es un tema que me gusta mucho. Quiero, pues eso. Y quiero contarles tantas cosas que siento que me da, o sea, las molesto por acá. Muchos me escriben que no, pero yo sí siento que puede haber muchas personas que digan como que pereza esa vieja ahí, todo hablando de matas cuando yo quiero ver es uñas. En historias que se llaman consejos, no, es Doña H ya, quedó implementado, es historias de Doña H. H sería genial que organizaras un día para que nos cuentes cositas sobre las suculentas, como poner, ¿qué? Como por tener un día fijo para anotar. Eso está chévere, eso me gusta. Podríamos como que ese día las historias, de pronto hacemos un live hablando de eso. Yo había pensado como, bueno, el 18 de diciembre salimos a vacaciones, a vacaciones. H la cocedora dije, ok, en diciembre de pronto, en ese tiempo de vacaciones, voy a hacerles spam de las matas. Pero eso que dice Juanis es buena idea, eso es muy, muy chévere. ¿Alguna sabe dónde se pueden comprar cosas para comenzar con semipermanente? Gato, hay muchas, muchas, muchas. Casi todas las marcas tienen su kit de inicio, muy chévere. Yo quiero ver el arbolito de estilo suculenta, sí, es algo que quiero, pero pues creo que me toca. O sea, con las que tengo no es suficiente, ya las que tengo la asambré. Y hay otras que tengo, pero no me alcanza, sería un arbolito muy pequeñito. Pero sí, varias me han enviado, yo ya me envió varias ideas de hacer arbolitos de navidad con las suculentas. Y quiero. No sería justo y aludes al derecho de libre expresión de tu cuenta, sí, que estaría perfecto hablar de uñas, suculentas y lo que quiera que nos afecte la integridad de otros. Ah, qué linda, Jessy, sí. Pues bueno, a mí me gusta como contarles un poco lo que soy yo, pero ustedes saben que ya H la Cosedora no soy solo yo. Está Juan, está Angie, está Lady, está Juancho, está todo el equipo H la Cosedora. Y en un punto pues obviamente somos empresa, soy persona, pero somos un poco empresa y donde tenemos que mostrar como lo que vendemos. Sí, que no suena agresivo, pero uno es libre de ver lo que le gusta y lo que no. Para el que le gusta el tema, pues que las vea, el que no, pues que no las vea. Es verdad, Moni, así es. Pero, pero bueno, yo me debo a la comunidad también y pues yo sé que ustedes me siguen por lo que yo les publico y los que les muestro. Yo les muestro mis cosas de gatos, mis motos, mis juegos, mis cosas y pues está chévere. Está chévere también, creo que toca plantear muy bien ese tema. Ayer, no sé si ya vieron mis historias, tenemos una nueva bebé en casa, es espectacular, es un sueño. Realmente siempre había sido como algo de que lo veíamos de lejos, muy, muy lejos, aunque era no se podía. Y ayer por fin trajimos a casa eso que habíamos soñado tanto y no podía, o sea, fue como no podíamos creerlo. Viene a acompañar a Doraemon, Doraemon es mi moto y no sé, no le hemos puesto nombre. Ellos están con mi mamá y mi hermano, Dororo y Patricio, están con mi mamá y mi hermano, entonces cada vez que yo los visito, a ellos visito a mis gatos. Ah, qué linda, Jessy, muchas gracias. Listo, sí, 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 tienen que ir a ver las historias porque está súper bonita, luego les muestro más. Cuando hablabas de un nuevo bebé pensaba que era una nueva mini placa, no, 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 tienen que ir a ver mis historias. Sí, es chévere, pues la verdad, Jessy, sé que muchos te seguimos por la persona que eres, la verdad, uno empieza las uñas pero después te coge uno cariño. Yo también les cojo cariño, tú viste las historias Jade y la viste, es preciosa, luego se las muestro más. Listo, entonces voy a girar esto acá, les voy a mostrar, ya somos bastantes hoy. Bueno, este fue el diseño que hicimos hace ocho días, recuerden que yo estaba indecisa con esto y que lo cambiamos un montón de veces al final del live. Lo que hice fue, pues tomé foto con el diseño que quedó y luego retiré estas y apliqué The Red Queen. Entonces en esta, recuerden que yo tengo poligel en mis uñas, entonces pues eso también hace que las uñas, las puntas y todo duren mucho más. Entonces, fíjense esta punta, me encanta que les guste. Yo a este le puse brillo, o sea, tiene un brillo finalizador y está igualito. Y a este no, este simplemente apliqué una capa de este brillo, de este brillo, de este esmalte y ya. Quiero que vean, solamente pues, obviamente está pelado en las puntas, porque pues estuve jardineando y era así con la tierra. Y ya, de resto sigue vivo. Esta punta también se salió a volar. ¿Esto qué es? Ya, esta punta salió a volar y ya de resto está intacto. Entonces, bueno, yo lo voy a retirar y vamos a hacer diseño. Uy, de nuevo diseño de Navidad, necesitamos hacer diseño de Navidad. ¿Cómo hago para obtener el tapete? Este tapete lo tenemos agotado, entonces pues apenas lo tengamos ya disponible. Yo estaré avisando aquí por redes, os me puedes escribir para inscribirte en una lista de espera y seas de las primeras que te enteres cuando esté. ¿Listo? Quiero mostrarles por acá. A ver si lo encuentro, las encuentro todas. Ah, no están. Así. Estuve dando mi clase de stamping en el Master Internacional. Y me encantó, me encantó dar la clase. Fue una clase de dos horas. Y aquí hice estampado con pigmento. Con pigmento espejo. ¿Esto qué? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo punto aparte los stickers que hacemos aquí que van a los esmaltes de stamping guardo? ¿Me sirven para decorar sobres de mi permanente? No, no se nota que jardiné. Y literal, sí, jardiné. Fue como, ey, me regañaron porque fue como, ey, acuérdate de los guantes. Y yo, ay sí, pero usa los guantes y siento que maltrato las plantas. Entonces, prefiero quedarme así. Se puso a prueba el esmalte. Genial, a pesar de la jardinería. Sí, realmente sí. Y miren, les enseñé a ellos, les enseñé reversa, que aquí hice reversa en degrade. Aquí, pues lo que les decía, stamping con efecto. Y, eh, esto fue un sticker. Apliqué este sticker. ¿Cómo van? Ay, esperen, yo lo tenía por acá. Aquí van. Sí, tienes que humedecer. Humedecer un poquito los... Tienes que hidratarlos, yo les digo yo. Entonces, están acá. Este es uno. Y este es otro. Entonces, yo los tengo así. Y lo que haces es que recortas muy, muy cerca a la figura. Lo recortas cerca. Luego lo pones en el estampador al revés. O sea, como lo pintaste. Y aquí hidratas con brillo. Un poquito más de brillo. Muy, muy poquito. O sea, no es otra capa gigante, sino una capa muy delgadita. Para hidratar el sticker. Cosa que en el momento que lo vayas a poner sobre las uñas, pues también sea más fácil de adherir. Hola, Vivi. ¿Cómo vas? Sí, están intactos. Bueno, si estos los hicimos para Freak Show. Tengo que hacer más. Solo tengo estos dos. Tengo que hacer más para hacer más pruebas. Y luego aplicarlo. Pero este es uno que vamos a poner a prueba. Luego voy a revisar cuánto tiempo tienen estos stickers. Listo. Se puede humedecer con cleanser. Yo no lo he probado. Dianis, la verdad. Yo siempre lo hago como con el mismo brillo. Pero hazlo, me cuentas y reviso. Yo voy a probar porque puede ser una buena manera de hidratarlos. No sé. La idea es que como que se disuelva un poquito el esmalte. Vamos a ver. Tienes que probar. Entonces quitemos eso. Bueno, mientras eso, vamos pensando. ¿Qué hacemos hoy? ¿Será que hacemos el diseño que yo les había dicho que quiero hacer de Ugly Sweater? O sea, con esta imagen en reversa. El logo de Ugly Sweater. La textura. O de pronto este, más bien esta textura. ¿O qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren ver hoy? ¿Qué quisieran ver hoy? Los popochos. Ah, bueno, también puede ser los popochos. Yo quería hacer un diseño como de espacio negativo. Pero pues tengo esta uña, esto de base. Hola, Nati. ¿Qué hago? ¿Los popochos o el Ugly Sweater? ¿Qué prefieren? ¿De una S? ¿Cuál? ¿El de Ugly Sweater? Con reversa en degradé. Hola, la amargada. ¿Cómo están? Saluden. Cuando vayan llegando, saluden. Esto me gusta. Ya muchos nos conocemos de encontrarnos en este espacio de encuentro realmente. Bueno, aquí ya encontré. Tierra. Ay, no les conté. Ay, ¿dónde estarán? Resulta que hace unos días estuve en Nail Station porque afilaron todas mis... Afilaron todas mis piezas. Esto fue lo máximo. Yo, el año pasado hubo varias sesiones o varias... ¿Cómo se dice? Perdón ese sonido. Hubo varios... Varias de estas sesiones de afilar herramientas. Qué linda esa nueva bebé, uff. Sí, gracias. Ay, sí. Me toca aprenderla a manejar porque yo no sé manejar mecánico. Yo sé manejar moco... Moto automática. Yo no sé manejar moto mecánica, pero esa sí tengo muchas ganas de manejarla. Resulta que este... Yo les había contado. Este que lo había conseguido en Born Pretty. Aquí se me había caído la punta y pues ya aquí lo afilaron en Nail Station y tengo nueva... O sea, ya tenía una nueva que era esta. Ustedes saben que este lo consiguen en HLACOcedora.com. Aquí está. Y... Pero tenía este otro que es... Pues es el mismo. Pero pues estaba casi nuevo, solo con la punta que se había doblado. Pues allá revivieron esta herramienta y fue como lo máximo. Entonces, bueno, ya esto. Y acá tenía este. Fue mi primer corta cutícula desde hace muchos años. Y bueno, miren aquí está de nuevo vivo. Entonces, súper. Y estas herramientas también, porque aunque nosotros vendemos estas, no, vienen, vienen un poquito desafiladas, porque pues es un poquito peligroso. Lo mejor es que ustedes lo traten de afilar. Así que los mandé afilar. Este lo tengo hace también como unos 5 o 6 años. Afilaron también esta parte. Así que buenísimo. Entonces, esto lo hacen. No es seguido. Realmente tienen que estar pendiente de Nails Station. Si alguien me ayuda etiquetándolos ahí. Nails. Este. Guiaban al piso Station Call. O sea, si alguien me ayuda a etiquetarlos ahí. Esta. Ellos hacen pues sesiones. No son tan seguidas. Y por eso es que ustedes tienen que estar pendientes. Y es súper económico. Realmente es muy económico. Afilar esto. Me costó 14 mil pesos. 14 mil 500. Una cosa así. Entonces, la tienda. Ya te digo. Es que no sé la dirección exacta. Esa es por galerías. Esa es la 17 con 52. Entonces. Igual mira acá está el número de ellos. Si quieres. Directamente les escribes. El número de WhatsApp. Y de una pues ellos te dan la dirección. Gracias por etiquetar. Gracias por etiquetar. Porque ellos pues tienen unas cosas increíbles. Pero esto tienen que estar. Aprovecharlo. Realmente. Ah, ya pusieron que hasta febrero nueva fecha. Listo. Pues ya saben. Súper. Listo. Entonces. Hagamos a mí. De los dos. Me gusta más el de Ugly Sweater. Como que siento que yo hace rato lo quiero hacer. Este también. El de las bolitas de navidad. También lo quiero hacer. Pero quiero hacer un diseño donde uno, dos, tres. Use estos o use este. No sé. Creo que alguno de los dos podríamos hacer esto como en degrade. Que alguien está pidiendo por ahí. Muchas gracias a ustedes. Listo. Entonces voy a alistar mis estampadores. Yo creo que voy a ver. Voy a hacer la prueba. Haciendo. El contorno en Joker. ¿Dónde está? Aquí está. No. Voy a limpiar un poco el raspador. Si vieron. Yo siempre tengo un raspador sucio. Y por eso es que no me sale bien el diseño. Listo. Listo. Limpiemos. Limpiemos acá. En verde. Pero es que siento que no. De pronto no voy a hacer contornos en negro. Voy a buscar el de Freaks. O sea, no en negro sino en otro color. Pero no en un color brillante. No sé. No sé. Creo que no me gusta. No me gusta tanto el contorno brillante. Como que para hacer la combinación dentro me va a hacer un poquito más complicado. Cambio con el ugly sweater. Ah, me faltó esa uña. Tan chistosa yo. Hasta las tres. Ay, yo sé. Yo sé. Cindy. Yo debería ser como tú. Yeyo es como... Como le explicamos, Yeyo. Como que se desmaya. O sea... Hazlo como el saco del cocodrilo y el estampador. Sí, ese tiene azul. Sí, un Yeyo es eso. Como que... Sí, un desmayo. Es. Pero es como un Yeyo con... O sea, más cosas. No solo desmayo sino como muchas cosas. Un suponcio de angustia maluquera. Sí, es como... Como que deja de respirar y ese tipo de cosas. Listo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, pero como le explicas patatús. O sea, está preguntando Yeyo. De pronto un suponcio es mucho más técnico. Es una descompensación por una situación mala. Eso está bueno. Me encanta. Me encanta cuando tenemos personas de otros países que podamos explicarles cosas así colombianas. Le da la pálida también. Ah, qué lindo. Bueno, yo no tengo perro. Podría ser Tony. El perro de la cuadra. Le decimos bobazo. Le da el bobazo. Pájara decimos algunas partes de España. Ah, le da pájara. Le dio la pájara. O cómo sería. Porque aquí decimos le da un yeyo. Le da pájara. O le da una pájara. Estoy aquí limpiando el pincel. Bobazo. Sí, aquí bobazo es alguien que comete un error. No. Que es como que se cree mucho. Bobazo. Que se cree mucho, pero que en realidad no es tan hábil. Bueno, acá hay muchas cositas chiquiticas. Vamos a comenzar. Desmayación. Te agarra un bobazo. O ataque al corazón. Ah, ok. Sí, porque aquí le decimos bobazo a alguien muy tonto. Alguien que es un bobazo. Un bobazo, un bobo muy grande. Listo. Entonces, bueno, aquí exactamente no alcanzo. Hay unos detalles que no veo. Ven acá y con verde. En México nunca vayan a pedir un pitillo. Bueno. Ahí me da una pajilla. Y pajilla. Bueno, no. Nada más. Aquí como que tiene unos arbolitos. Ya no me acuerdo qué figura tenía. Obviamente yo sí la alcanzaba a ver. En detalle, pero ya no. Aquí es el arbolito. Sí, mejor dicho. El mesero feliz y uno dice que le dé una pajilla. Niña, es bobo. ¿Qué tal? ¿Qué talito ustedes? Ay, muy graciosas. Mejor no usen nada de eso. No usen popote, ni pajilla, ni pitillo. Nada de eso. ¿Qué tal? Acá sigo, estoy usando tonos. Alguien me dijo que usaran los tonos de Oblisweather. Entonces vamos a... Hacerle caso. ¿Qué color hacemos al perrito? Blanco, ¿sí o no? Cartago Valle. Están haciéndome reír mucho. Sí, hoy están súper divertidas. Me encanta porque es como nuestro viernes. Los jueves es el último día que nos vemos de la semana. Entonces están muy divertidas ustedes. Bueno, ojito como amarillito. Y vamos con el rato. Y vamos con el rato. Café con blanco. Lo que pasa es que siento que si le pongo café no se va a ver bien. Ya le puse amarillito. Entonces descargo, recuerden esto, descargo la gota. Y esa misma gota lo que hago es que la esparzo. Estirándola por encima. Con mucho cuidadito, sin tocar. Sin arrastrar la superficie. Listo. Cuando se hace reversa el estampador con tiempo, ¿se opaca la goma? Sí. Y yo de nuevo debería estar haciendo esta reversa con este. Siempre lo olvido. Sí, se tiende a opacar. Ahí está. Yo lo miro a la luz y reviso. Listo. Yo tengo que usar una lupa con lámpara que me regalaron. Sí, Claudia, súper. A mí no me queda así de marcadas las solitas en negro. No te quedan así. Revisa si es el estampador. Revisa si estás raspando demasiado fuerte. O sea, si es el estampador, no. En el momento de recoger, si estás presionando. En el momento de raspar, revisa si... Sí, que si estás raspando muy poco o de pronto demasiado. ¿Por qué se opaca? Porque los esmaltes, todos los esmaltes tienen disolventes, ¿sí? Obviamente, el disolvente va opacando el material con el que está hecho el estampador. Tu placa es tan bella, dan ganas de usarla toda. Ay, esa es la idea, Cindy. Qué bonito. Muchas gracias. Que la usen toda, toda. Hola, hola. Como llegué un poquitín tarde para usarla... ¿Qué usas para rellenar las figuras? Por fin. Yo, en este caso, estoy usando esmalte de stamping. Sí, pero tú puedes usar esmalte tradicional, esmalte normal. O puedes usar esmalte acrílico también. Bueno, quedaron muy pálidos. Yo siempre quiero hacerlos no tan pálidos y no... No lo he logrado. Tengo que lograrlo en algún momento. Tico. 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 ¡Suscríbete! Recuerden siempre preparar suficiente, aquí ya se me... Ah, preparé muy poco y se me espesó. Bueno, estaba bien. Listo. Ay, yo le presté mis cafés, es ese. Ahora. Hacemos el pelo de este tono, como verde. Sí, perdí. Hagámoslo pelirrojo. H, cuando les voy a enseñar las clases con colores, las clases con colores, explícame, explícame qué es, o más bien teoría del color, ¿te refieres a eso? Ya les explico qué color usan las caritas. Ya les muestro. Porque hice una mezcla. Miren, mezclé este color, que hace parte de la colección Vía Láctea. Mezclé este otro, que también hace parte de la colección Vía Láctea, y les apliqué un poquito de blanco. Hice esa mezcla. Y salió ese color. Me faltó un poquito el cuello. Listo. Lila de una. Entonces, lo hacemos como un pelirrojo. Eso me faltó el cuello, acá. Listo. Sigo con este. Listo. Teoría del color. Sí. Lo tengo que hacer pronto. Tengo que cuadrar con alguien que me dijo que lo haría. Y que me ayudaría con ese tema. Porque creo que... Yo ya hice uno en una clase de teoría del color. Alguna vez que hicimos... Creo que fue reversa, no me acuerdo. Vamos a Lila. A la mano. Yo no gasté plata en lámpara. En mi casa había una de las que se usaban. Ah, super money. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? H, S, U, T, A, J. ¿Qué le aplicas para que no se vuelvan espesos? Perdón por la canzona. Pero es que... No te preocupes, Canela. Pregunta, pregunta, pregunta. Siempre es muy importante que preguntes. La mano. Acá ahí está la mano. Le apliqué dilusor. Dilusor de esmalte. Tienen que ver la clase de ayer. Ayer también usé mucho el dilusor. ¿Qué tal si hacemos un mix? Y hacemos un degrade. Entonces vamos... Desde el color oscuro... Mezclándolo... Mezclándolo... Y vamos rápidamente bajando, bajando. Hasta el color... Original. Sí. Está agotado en este momento, pero sí. Pronto va a estar. Miren cómo quedó. Quedó muy radical el corte del... De acá, ¿no? Me faltó un poquito... Mezclarlo más. Y ya que ya se debió haber mezclado... Como secado ahí. Ah, bueno, no. Ahí algo se alcanzó a mezclar. Me pasé. Me pasé. En los... En los... ¿Qué? En las distribuidoras buscas así como dilusor de esmalte. Listo, entonces ya sabemos cuáles son los colores que vamos a usar Hola, ¿cómo estás Karen? Ahí quedó Ahora, tengo este, vámonos con los saquitos El Ugly Sweater, que además es la imagen de nuestra colección Listo, voy acá, ya vieron cómo quedó el Ugly Sweater que pintamos ayer Lo que podemos hacer es que con tonos muy claritos, pues como con esmalte tradicional Por ejemplo, voy a hacer esto Sí, voy a hacer eso Todo se derrumbó En mi mesa Ya, aquí está Vamos a hacer esto No lo veniste Algo así Vamos a buscar otro azul Más bien este Sí, con colores pasteles Pero que quede como muy, muy traslúcido Como algo así Vamos a intentarlo Entonces, primer intento Porque lo quiero como que no se note casi Si no, pues lo hacemos con los colores pasteles De la colección Vía Láctea A ver, si no se nota demasiado Si se nota muy poco, pues no No, pues no se nota nada Ahí se nota Que está estampado Pero no Creo que el azul funciona Voy a usar el azul nomás Tienes que estar pendiente Eso espero Espero pronto Espero que estén pronto A ver A chile te gustaría lanzar esmaltes para semi Para estampar tonos tierra Sí, sí, sí Me encantaría No, mentira No, no Me encantaría Pero sí Salgo que toca Al fin saldrá una última placa este año Amapola En H la cocedera No Ya estuvimos hablando de eso El martes Que ese es el martes De spoilers No sé si sea demasiado Traslucido Y me vaya como No Creo que Voy a hacerlo con esmalte de stamping Ya El definitivo Sí, casi no se ve Y pues tampoco O sea Quiero que no se vea Pero tampoco Que pues Demasiado Tal vez Tal vez haga solo esta parte Hay que brilla en la oscuridad Sí Voy a sacar Y sí Toca así por favor De caridad No Linis ¿Qué? Te lo pido Sí Ah, ya, ya, ya Sí Linis Sí Posiblemente Bueno, no Mentiras Hoy no hablamos de eso Hablamos el martes De spoilers Voy a quitar esta parte Porque es demasiado Protagónico A ver Hoy siento que estoy súper callada Tengo que hago silencios muy largos Estoy muy concentrada Ay, claro Tan bonita Ay, dónde están Ay, pincel de limpiar Bueno, estoy limpiando acá Yo no sé Quedo raro Pero bueno Cómo van a ir encima Las figuras No me preocupo No No, sí quedó raro Sobre todo Esta parte de abajo Voy a quitarla Eso que estoy haciendo Lo puedo hacer Porque tengo Semi permanente De base No, Jimmy no está jugando Fortnite En este momento Suena el No, está Está trabajando Está trabajando Lo que quiero decir No, está trabajando No, está trabajando A donde me antoja el semi Pero se me pasa Yo sé Bueno Vámonos a Tampar esto Aquí me quedó Provoca poner acá Pongo por aquí esto Voy a limpiarlo otra vez Voy a poner Ay no, quedó mal También puede ser Esta partecita de acá Hola Completa la cenefa Si voy a Completar esta esquina de acá Bueno Hizo falta como Un Algo en ese puntico Pero bueno Está bien Listo Seguimos Seguimos Voy con esta parte De acá Gracias Lo mostré en historias Vivi Subí una Historia Contando Ya dice Que bonito Ya quiero Usarme otro diseño En reversa Porque chicas Les cuento Que este fin de semana Por fin Pude hacérmelo Por primera vez Un diseño en reversa Y yo la más feliz Ay todos lo celebramos Cuando no lo puede Por primera vez Casi llora Ay yo sé Siempre pasa Ay que Vine por ponerme A hablar con ustedes No Deje secar El esmalte La hermana Para Doremon Ajá Si Todas nos Nos duele Porque además Si se daña algo Es como Tocó volverlo a hacer Pero bueno Entre más hagamos Más repetimos Más practicamos No pasa nada Listo Ay amo 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 Tengo la plata De por acá Y A ver Uf Este sí que tiene detalles Bueno Yo no le creía Intenté una semana Y nada Y nada Y cuando me salió Completo La felicidad Yo sé Hay una cosa Y es Si vieron La vez pasada Que les estaba enseñando Degrade Degrade Que no me salía Y no me salía Y luego me di cuenta Que es que No me salía Y no me salía Porque estaba realmente Haciendo lo mismo No cambiaba nada Al final De esa transmisión Cuando alguien me dijo Oye Y si haces De otra manera Y funcionó Fue como Ok Entender Que no siempre Tenemos que ser Como tercos En En las cosas Y Y cambiar Si no está funcionando Es porque hay algo Que cambiar Entonces Es muy interesante Cuando yo les digo En stamping Que evalúen Lo que ustedes O sea Los pasos Cada uno de los pasos Y se hagan Una auto evaluación Del proceso Porque muchas veces Tiene mucho que ver eso Como que hacemos El stamping Y no Fallamos Y fallamos Y no No vale la pena Hacerlo cien veces Si las cien veces Lo hacemos mal Si Vale la pena Es que Esas cien veces Lo hagamos Y que cada vez Corrijamos Cosas Aquí yo Pues tengo Aprovecho Con este mismo Y Pinto todo lo que Tenga que ver Con este color O sea Lo que vaya Vaya a rellenar Con este color Aquí nos emocionamos Cuando estábamos Haciendo los Los talleres presenciales Nuestros primeros Talleres A veces eran Hasta de cien personas En un salón Y Una de las cosas Que teníamos Como regla Era como Si alguien Lo podía Lograr Por primera vez Comenzaba Aplaudíamos Y era chévere Porque Escuchábamos Varias Aplausos Y era muy divertido Tengo una duda Algo se comentó Anteriormente En el chat Que la gomita Se opaca O sea En cual estampador Lo debo hacer Me saca la duda Porfis Gracias Carolina Pues hazlo En el que tienes Pero si tienes La opción De tener otro Tener uno Para reversa Mire Volví a hacer reversa En este Estoy castigada Uno para reversa Y otro para Solamente líneas Está bien Compré un estampador Y cuando recojo El diseño El esmalte Se recoge No le sale bien Porque será Anita Posiblemente El estampador Está demasiado nuevo Y tiene Repele cualquier esmalte Es un estampador Que debes preparar Ese estampador ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Con gusto Sí Lo voy a hacer Pero en los sacos O sea Ahorita lo hago Tranqui No Con el esmalte en gel No se puede hacer Se siente como Duro Si quieres Escribe un mensaje Directo Y me mandes Una foto De tu estampador Y revisamos Si lo Si podemos Si yo te puedo Recomendar algo Pues Lo hago Listo Pero si no Pues no Miramos Mándame una foto De tu estampador Y buscamos Hacer que te funcione Cubro en lámpara No, no es necesario Me refiero al relleno Colorear No No, no, no Sí, mándame una foto Y revisamos Porque no sé exactamente No, con esmaltes en gel No puedes hacer esto Alguien hace unos días Me mandó Que lo hizo En esmaltes Semipermanente Y lo iba En gel painting Y lo iba curando Y sacó como un sticker Lo que no entendí La verdad Fue como Pues nunca me Me dijo Ah, no, no sé Cómo Pegarlo a la uña O sea Después el sticker Está como Duro No sé Cómo hacer Para pegarlo A la uña Entonces Bueno Eso Y Hagamos Uno De Mira voy a hacer Degrade Entonces Lo paso acá Voy Untando el siguiente color O mezclando el siguiente color Y voy bajando ¿Por qué Que los estampadores A veces salen opacos Y no se ven bien A veces salen Salen nuevos así Yo no he visto Ningún estampador Opaco Desde ceros Si conozco Estampadores opacos Pues con el tiempo Con el uso Pero nuevos No No he visto Si sale así La verdad No sabría Por qué Bueno Este fue Un Degrade Sutil Pero ahí Está El Degrade Ah Miren Que aquí Se alcanza A ver Nayib Estás Por ahí Hagamos Uno De Este A este Aquí Lo hice Aquí está A este Listo Perdón si me quedo Mucho tiempo callada Lo siento Quedo concentrada Cuando lo compraste Por primera Ay miren ese degradé Este voy a tener que ponerlo A mí en esta uña Para poder Disfrutar todos los saquitos Porque en esta Bueno si también Si la puedo poner ahí Super ¿No? Queda chévere Me gustó Me gustó Me gustó De ugly sweater a cute sweater Salen como burbujas Salen con burbujas Las estampadas Mándame una foto Estela O sea así Me queda muy difícil Como ayudarte H Yo no he relleno Yo no he entendido Con que se rellena Con pintura acrílica No mira Yo Puedes pintarlo Con pintura acrílica Puedes Puedes Colorearlo Con pintura acrílica Puedes pintarlos Con pintura De esmalte tradicional Con esmalte de stamping O con esmaltes tradicionales Los que tú decides Listo Solo que a mí En lo personal Me gusta más Con esmaltes Ayer coloque un diseño En reversa Y me quedó Un lado Al colocarlo Sobre la uña Todavía no sé manejar Bien la técnica No, eso pasa A veces Pues uno hace Todo el diseño Y no Pues no sabe Hasta dónde va Puede ser Que no salga Completo Por eso toca Como ir midiendo Hagamos Bueno Aunque este No va a salir Hagamos esto Se demoró la vida Sacando con acrílicos No me gustó Sí, a mí también Parece que se demoró Mucho Tiende Como a abrirse No sé No me gusta Pero pues La que lo haga Súper Está bien Ha quedado Muy Pérdida Quedó Muy Pérdida Si no disfruté O sea No puse Tanto azul Me hubiera gustado Más azul Bueno Ahí quedó El otro degradé No, pero con acrílico No se daña Eso es una gran ventaja Que tú puedes Pintar encima Todo lo que tú quieras Y no se daña Para nada Eso es chévere Del acrílico Es que tiene ventajas Y desventajas Cada una tiene que ver Cómo Cómo aprovechar eso Sí Si los haces con pintura acrílica Tiene muchas ventajas En muchas cosas Y está bien Bueno Aquí Saqué otro color Este verdecito Ay Un texto Que no quería Ay Eso por qué Miren lo que me pasó Con el pincel Bueno Ya que Tocó disimular aquí Un poquito Con este Que esa es la cosa Con el esmalte Que sí hay que tener Más cuidado Porque se va dañando Si uno no pone bien El pincel Bueno Creo que ya Aquí yo creo que No alcanza a verse Pero bueno Ay No Dejémoslo así Ya les pongo Una capa de brillo encima Así también Hola Pili Qué bueno Verte por aquí Tengo acá pintando Pintando Miren tan chistosa Yo tengo allá Tengo acá mi Mi paleta Pero no Adivinen dónde mezclo Vamos a pintar Esta esquina Acá Y Que raro Ese verde A mí me toca Mezclarlo No sé Por qué No lo termine Ahí está Tony El protagonista Esta De este Neillard Que dice Ustedes Sabían La marca Castellan La han probado No No lo conozco Bien Estas situaciones Me dan Aliciente Que no soy La que le pasen Este tipo De cosas Sí Claro Es lo chévere Ay Pili Yo soy fan Número Número Uno Tuyo De tus maquillajes Increíbles Y los reels Que estás haciendo Tan bello Y de los Monocongos Siempre pienso En ti Cuando Escucho Monocongo Ok Se va la uña Esperemos un momento Le voy a poner de una Pero no Creo que va a esperar Monicongo O monocongo ¿Cómo es? Monicongo ¿Ustedes saben Que es la palabra Monicongo? Yo Lo aprendí Con Pili Y con Con Pili Y con Ay Pili Le acabo de olvidar El nombre de tu hermana No puedo creerlo Monicongo Le estoy colocando Que jejo Cleancer No saben Que es Monicongo ¿Quién más No sabe Que es Monicongo? ¿Alguien sí sabe Que es Monicongo? Pili Nos Te tocó Ilustrarnos Pris Priscila Sí señora Ahí está El Raquito Ay los amé Los amé Claro esto se sale Sí lo que estoy pintando Son Monicongos Resulta que yo le hacía Las uñas A Pili Y a Priscila Y Hace muchos años Estamos hablando De cuántos años Pili Son unos Ocho años Siete años Y yo les hacía Las uñas Y ellas me decían Bueno Tú haces El Monicongo Tú haces Los Monicongos Quedó torcido Quedó así Pero bueno Se alcanzan a ver La mayoría De los sacos Como el 2013 Sí Como el 2012 2013 Y Y era así Como Hazme unos Monicongos Entonces Monicongos Es como Muñequitos Figuritas Esa es una palabra Que de Montería Pili Los Monicongos O es una palabra De ustedes Súper no? Quedó bonito Ahora pensar ¿Qué hacemos aquí? De pronto aquí Ponemos el logo De Ugly Sweater Me encanta Es costeña La palabra O sea Es en general Costeña Listo Los Monicongos Entonces De aquí en adelante Nos vamos a poner Monicongos En las uñas Con stamping Entonces sería Se vería como ¿Qué Monicongo Me pongo ahora? Amo Sí Lo que voy a hacer Es que Voy a poner De nuevo La Una textura Atrás De tipo Esta El logo Ahora todas Serán así Y cuando lleguen Nuevas Como hoy Los Monicongos Y no van a entender Vamos a hacer Nuestra nueva palabra Los Monicongos Sí Yo me acuerdo De eso Me ha causado Tanta gracia Era muy chévere La pasábamos Bien Pili ¿No? Hacíamos cosas Bien divertidas En mis épocas De hacer uñas Me ha divertido Bastante Listo Y ahora Pili Tiene en su cuenta O sea Yo les recomiendo Su cuenta Hace maquillaje Repitamos Bueno Ahora sí Voy a usar Este Noble sweater Nails and makeup Sí Sería chaval Pues que además El maquillaje Que haces Es como What Increíble Ay Aquí no Me salió Bien Lo estoy repitiendo Porque mire La U No me salió Con qué Removedor De esmalte Puedes usar Cualquier Removedor De esmalte Que tengas Que no contenga Acetone Que sea libre De acetone Listo De que me perdí Todos hicimos Planas Por fin Ah mira Mira como vamos Mira los monicongos Quedo torcido Me hubiera gustado Que quedaran recto Pero bueno Se ve lindo igual La foto me toca Tomarla Como así Lo que no entiendo Es por qué Se me Volvió Oscura La uña ¿Qué es eso? Llegaste tarde Porque te fuiste Porque te fuiste Los monicongos Listo Ahora sí Va a ir Todo este año Nosotros tenemos Hasta el 16 8 de la noche Vamos a recibir Pedidos Hasta el 16 De diciembre Tienes hasta El 16 De diciembre Para tener Tu combo Glee sweater A precio Del 2020 Si Luego pues En enero Se va En enero Bueno El próximo año También va a estar Disponible Pero pues Obviamente Ya Varía Listo Entonces Comencemos Esto ya Es una gran Tarea Porque miren Tiene Diez mil Colores Entonces Amarillo Verde Yo no tengo Sea verde Creo Así Así Encontré Verde Listo Amarillo Verde Vale La U Ah Pero no Mentiras No iría así Porque la U En este caso Está oscura Entonces solo amarillo Nada que te ha llegado Hace cuánto lo compraste Porque Es necesario Utilizar Un esmalte Específico Para Las placas Es que con algunos No me tomo las figuras No Milady Realmente No Tiene que ver Nada El esmalte Te voy a mostrar Mira Te voy a mostrar Este es un esmalte En gel Transparente Y te voy a mostrar Que no tiene nada que ver El esmalte Para recoger Las figuras Ah Un minuto No me recogió Vamos a limpiar No tiene nada que ver Pero Hay esmaltes Que son especiales Para stamping Que lo que Que la diferencia Que tiene Es que son Esmaltes Que tienen Mayor cubrimiento Ah no Este Miren Que no me está Recogiendo Voy con otro Voy a buscar Otro brillo Yo haciéndole la muestra Con el brillo Que recoge todo Y no recoge Chistoso Realmente Es la técnica Para recoger Mírenlo ahí Es la técnica Ah no pegó Bueno Ahí tú me crees Que está Si lo alcanzan A ver Y es transparente Y es transparente Y es transparente Un rojo Es un rojo Un rojo Metalizado De stamping Este es un rojo Metalizado Si hoy lo guardo Este es un Fucsia De esmalte Tradicional Este es un Fucsia De esmalte De stamping Y así Aquí es un lila De esmalte Tradicional Que de hecho es este De esmalte tradicional Y este es un Esmalte de stamping Entonces como ves Todos recogen Todas las figuras Se ven Y funciona muy bien Pero la diferencia Con un esmalte De stamping Es el cubrimiento Entonces si no Te están recogiendo Las figuras Sea con el esmalte Que sea Es Realmente El problema Es la técnica Algo está fallando En la técnica Y ahí sí te invitaría El martes A la clase de stamping Básico Para que Exploremos O sea Ahí yo explico Paso a paso Todo el proceso De stamping Para que tú Realmente llegues Al éxito Listo Está claro Está resuelto Esa duda Por ahí Bueno Entonces voy a cerrar Esto que el esmalte En gel Ese esmalte En gel No me estampó Y voy Paso Listo Vamos Amarillo Azul Luego vamos Con Amarillo Creo que la E También La E También va Amarillo El martes Martes Este martes H Cuando harás clases De ampliación Y reducción Yo les aviso No sé cuándo Pero sí Espero pronto Vamos Vamos con azul Recuerden que estoy Haciendo esto Martes 4 Colombia Todos los martes De hecho Hasta el martes Hasta el martes No sé qué Última fecha Será De diciembre Antes del 18 de diciembre Que esa es nuestra Última clase De este año Esa semana De la segunda Semana De diciembre Es nuestra Última clase Del año Porque Nos iremos Como Un descansar Aunque ustedes Saban que yo siempre Voy a estar por aquí Tal vez no hagan Vivos Tan seguido O lo salga De otros temas No sé Ahí verá Listo La S También va azul Quiero prender Reducción Pero quisiera saber Dónde puedo conseguir Estampado Orgumoso A mí también 6 de diciembre Feliz cumpleaños Martes 15 de diciembre Ese sería La última clase De Estamping básico El miércoles Pues clase técnica Y luego el jueves Haremos un diseño Para despedir El año Yo creo Listo Vamos con Violeta Otro verde Linis Si Justas vacaciones Igual ustedes Saben que yo Estaré por acá Yo No me despego Muy fácil Pero bueno Pues Vamos a ver Por este año Como Como es la cosa Acá silbando la música La tema La tema Como otro Naranja Si sería chévere Ver clase Con todo el equipo H haciendo Stamping Pues Es que Bueno Yo creo que Sí Posiblemente Haré como Unos live O algo así O no sé Si Historias Con Parte del equipo Porque Juan Vive en Santa Marta Entonces pues Ni modo con él Si no nos podemos ver Muy pronto Nada más Está esperando su bebé Ya muy casi Muy muy pronto La casito Cosa que me va a perder Ah Yo creo que pronto Les tendré noticias Del estampador Tengan paciencia Porfa Bueno Ahí se fue la Y A Otro le voy a poner Otro color Para que combine Con estos Nailo No Nailo Ya no lo tengo De vecino Parece que se lo llevaron Estuve preguntando Porque Más allá O sea Bueno Es que mis vecinos Seguidos Pues no Son Personas que no Tienen nada que ver Con la familia Pero más allá Sí Entonces Pregunté Si ese gato Era Nailo Ese gato Ese gallo Era Nailo Y no Es otro gallo Porque Yo lo escucho Hasta acá Y creo que Se lo llevaron No sé No lo volví a escuchar Tampoco Y pues no No sé Listo De pronto Entonces De pronto Entonces Más bien Haga este En pastelitos Vamos a ver Vamos a ver Creo que necesitaremos Colores Bueno Probámoslo ahí Para el Meñique No No me quedo Le voy a raspar Dos veces Así como Volá De nieve Unos y tres Creo que Hace rato Le di materiales Yo no sabría No Es que No quiero Preguntar Justo por eso No sé Si le dieron Materiales Pero bueno La próxima vez Que suene un gallo Igual será Nailo Como dice Caro Bula de nieve Uno Bula de nieve Dos Bula de nieve Tres Yo quiero Pensar Que no Y lo suelo Llevar A otro lugar No pensamos Otra cosa Por favor Espero que sí No No me quiere quedar Miren como queda Raro No Ay Tal vez No me va a preocupar Que sea En cada esquina ¿Es esmalte Semipermanente? No Este esmalte Es tradicional Es esmalte Que seca Con el ambiente No es esmalte Este esmalte Seca Normal No es No es Semi Si Creo que Voy a hacer eso Como Como Jugar Con los colores Sin Preocuparme No sé Es que claro Que hay un montón De esmalte Bueno Cambiaré de figura Porque Ya ve que No me quiere funcionar Luego lo Exploraré ¿Por qué? Entonces Entonces No Yo no sé No me está quedando No me gusta Si le alcanzan a ver No me gusta No entiendo Por qué O sea Esa textura La hice un montón De veces Probándola Y me funcionaba También Entonces Algo tengo que cambiar El raspador Si Está molestando Para los Degrades No Pero mira Que No estoy Raspando mucho Y aún así Siento que Queda mucho Esmalte Y no sé Si te das cuenta Que queda Como muy Muy lleno De esmalte No sé Vamos a ver Voy a respetar De esta manera A ver Aquí No Miren que aquí Me quedó Como quiero Que quede Pero acá no Tinc 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 Estará sucio No voy a limpiar Ay Siempre hay una figura Que en los live Me toma el pelo Siempre Me hace quedar mal En clase Yo les digo Como Miren Como es de fácil Y No me funciona Listo Vamos a raspar De lado Vámonos Pues Voy a poner Menos esmalte Voy a poner Solo acá Y las ponemos De lado No miren Va a quedar Incompleto Si Va a quedar Incompleto No Yo creo Que no es La figura Creo que soy yo Voy a cambiar De esmalte ¿Dónde está Mi otro esmalte Azul Y tinc ¿Será que es eso? Me falta el tinc Voy a cambiar De esmalte Voy a usar Este azulito Si Entonces ¿Será que toca Es engrasar? No sé Bueno Ya miramos Si esta no sale Vuelvo Y le No Si era Como el esmalte Aunque ahora Quedó muy fuerte Es que era Lo que no quería No quería Que quedara Tan fuerte Si seguro Así es No Es el color Pero Pero Me parece Que está Muy fuerte No Lo quiero Realmente Lo quiero Clarito Y Clarito Bueno Lo otro Es usar Un esmalte Que no sea De stamping Vamos Vamos a ver Voy a usar Este Que es bien Clarito Esta me tocó Raspar Bastante Ah Miren Esto Cuando pasa Esto Es que Soy yo Presioné Demasiado Acá Y aquí No Si ven Ahí uno Comienza a analizar Los errores Que comete Bueno Vuelvo a intentarlo Pongamos menos esmalte Ahora aquí Bueno Ahí más o menos Muy clarito Pero si Listo Y yo creo que Este color Lo voy a No sé si Así como hice Con el rojo Que dicen Cual combina Más Verde Azul O morado El monicongo No quiere salir Que hago Morado Acá Verde No creo que el verde No Es el morado O el azul Creo que es muy fuerte Parece que el morado Es el morado Es el morado Y salvemos Este Y ya vamos A finalizar Olvidé También El pilafo Acá Todo pastel Pero mira Que también Se ve Como que Estuviera enmarcado O sea Te voy a mostrar Te voy a mostrar Listo, esta es una opción, lo otro es todo pastel como dicen ustedes, deja ver todas las unidades otra vez, ahi esta, no les he movido, asi ya todo mejor la forma porque el contorno del estampado es el morado, si. Las corta, bueno me alegra un montón, me falta limpieza y bueno, ah mírenme, esto que es, listo, bueno hemos finalizado, ay ay ay, me pegué. Ya, 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 ya. Si esta lindo, me gusta. Voy a hacer limpieza y bueno, finalizar, poner brillo o mate y listo. Recuerden con sus compras, aquí esta poniendo Lina, los códigos de descuento del HTIM, estos códigos los aplican en hlacosedora.com.co, ustedes entran, hacen su pedido, luego cuando van a dar el check out de la venta, en un punto les dice descuento o código descuento, ustedes ponen allí cualquiera de los códigos que tienen el HTIM y todas sus compras, no importa ahorita con el combo o cuando sea, siempre van a tener 10% descuento, pues hasta que les digamos como que ya no aplican los códigos, pero a ver, todavía aplican. Los vuelto a conseguir gracias al apoyo de ustedes, a la paciencia, sí, mandamos a España, en España también puedes aplicar los códigos que están diciendo aquí nuestras amigas del HTIM. Sí, por ahí está Vero, Vero está en España y a Vero le llegó en 13 días, fue que me contaste, de pronto ya ahoritica en Navidad comienza a retrasarse un poquito más, pero sí, hacemos envíos a Canadá, Estados Unidos y Europa. Puedes decir, hace 8 días hice mi pedido y no ha llegado. Recuerda que tenemos de 5 a 7 días hábiles para los pedidos, entonces si tú hiciste hoy hace 8 días, quiere decir que si enviaste el comprobante el viernes, tu pedido saldría por tardar el lunes, este lunes, entonces ya llevamos 4 días, llevamos 4 días, revisemos, igual envíame tu número de pedido, tu número de orden a un mensaje directo y revisamos qué está pasando, pero generalmente paciencia. Mi código no tengo, y puedes usar cualquiera de estos cuando hagas tu compra, ya sabes. Entonces, listo niñas, muchísimas gracias, voy a limpiar. El martes les quiero contar algo chévere, entonces no se vayan a perder el martes live. Pues para todas las personas nuevas, genial, bienvenidas y vamos a hacer ese día pues clase de stamping básico obviamente, pero como también es día de secretos, porque como ese día es el live, no lo guardo, entonces les quiero contar algo que yo sé que les va a emocionar. Entonces, no, pues de pronto, no sé, como varias cosas que de pronto no son para ustedes directamente, pero les va a gustar porque va a ser bien chévere y algunas de las que están aquí, sí, realmente se van a emocionar por eso. Entonces, culturización y tal. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, clases de spoilers. Spoilers. Sí, pues no es spoilers, es una noticia que quiero compartirles. Gracias a ustedes por compartir conmigo, gracias por acompañarme, por darme ideas para el diseño. Feliz fin de semana también, descansen. Abrazos fuertes por allá. Sí, ya lo voy a guardar, pero directo el spoiler porque si no me pierdo. No, claro, este pues simplemente les voy a contar, no es spoiler, es más como les voy a contar algo que... Algo y ya. Me acuerdan, ¿no? Me acuerdan que yo les dije que les iba a contar algo chévere que va a ocurrir pronto. Martes, 4 pm por este mismo canal. Chao Yeye, gracias, chao Miladi, un abrazo, chao a todas. Y espero, me voy a poner a pintar varias cositas de estos para decorar mi árbol de Navidad. No sé cuándo lo voy a hacer, creo que este fin de semana y les subo fotos. Y por ahí voy a estar haciendo la tarea de poner en historias destacadas todo lo de mis suculentas y todo lo que he aprendido para que ustedes aprendan. ¿Listo? Un abracito. Eso no se nos olvida, sí, yo sé. A mí sí se me olvida, pero a ustedes no. La mejor noticia del mundo, que... Placa de perritos. Ustedes saben, pero todavía no vamos a hablar de placas todavía. Ya se acabó el año, déjenme descansar. Igual, eso ya está planeado, pero porfa. Un mini H, no. Ya me quiere sacar eso. El tema del martes, no. Pero no, no tiene nada que ver con... No, es algo de la marca. No. El mini H de la cocodera es el de Juan Marco, que nace pronto. Qué emoción. Portaplacas. Ay, no. No, es que tengo varias noticias que quiero contarles, pero hay unas que todavía no les puedo contar, pero ese sí. Un mini H. Hay que dejarles descansar el bolsillo. Eso también, ustedes sí. Una placa con todas las chicas de la C-Chat. Un mini H. Ya les muestro. Ay. Miren. Así quedó el diseño de hoy. ¿Quieren un tour por mi jardín? Pero no, está oscuro. Ya, yo subí una historia de hoy un tour por mi jardín. Entonces, ya, pues espero este año finalizar el proyecto aquí atrás y comenzar el proyecto allá. Que adelante de la casa, si es grande. Es que Rebe es nerviosa cuando te decimos un mini H. Es que me causa mucha gracia cuando dicen mini H. Pero no. No tiene nada que ver. Caro. Caro. Caro ya sabe, además. Ah, ¿quieres conocer todo? Mi casa, mi jardín, mi taller, mi todo. Otro día, sí. Sí, está oscuro. Está oscuro el jardín. Pues no se ve nada. Pues tengo una luz, pero no se van a ver. En las historias publiqué. Subo más historias de mi jardín. Listo. Déjenme. Bueno. Es que me da penita. Me da penita como hacerles tanto spam. Yo realmente les quisiera contar muchas más cosas. Pero entonces, sí siento, sí he visto la necesidad de, como que creo que va a tocar hacer un nuevo Instagram. Y poder hablar de plantas, todo lo que yo quiera. Y aquí, pues, lo puedo hacer. Yo sé, pero sí me siento un poquito cohibida. Tengo que de invitación a tomar café. A Caro. Ustedes son chistosas. No, pues, ya puse... Ya pusimos una luz. Ya les muestro. Esperen, no. Es que me tocaría soltar acá y prender las luces y bueno. Luego les muestro. Ya pusimos una luz en el frente de la casa que se ve súper bonita. Es como una cascadita de estrellas. Es muy bonita. Pero no hemos instalado nada más. O sea, tengo el árbol por fuera. Tengo como... Es que, bueno, es la primera vez que estamos en esta casa. Entonces no... Va a ser, pues, la primera Navidad aquí. Entonces no tengo como muchas cosas. Luego les muestro. No, pues, es que... O sea, va a tocar colgar. Voy a colgar esto para guardarlo. Y nos vemos en cinco minutos y echamos más rulo. Eso es lo único que se me ocurre para las que estamos aquí. Y ese live, pues, obviamente, no lo guardo. Listo. Entonces, voy a finalizar esto y comienzo un live en cinco minutos cortito donde echamos rulo un ratito, pero no lo guardo. Pero tampoco va a ser de spoilers. ¿Listo? Denme un ratito. Chao. 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 Chao.